Una libra de cadera no es cadera, dos libras de cadera no es cadera, tres libras de cadera no es cadera, tú la tienes toda por eso te ves buena Una libra de cadera no es cadera, dos libras de cadera no es cadera, tres libras de cadera no es cadera, te la tienes toda por eso te ves buena Te digo mi amor que tú te ves bien buena, digo corazón que tú te ves bien buena, bien bien buena tú te ves bien buena Bien bien buena tú te ves bien buena, parece una botella de Coca-Cola, todos los hombres de mujer golpea Te ven en la calle y te piropea, tú le escuchas o se le toquetea, vamos eliminando a la mamá fea Alza la mano para que te vea, date una vuelta si te ves bien buena, enseña mamacita como lo menea, 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 menea Y hasta luego de Sonora, el saludo para Nacho Santo Al Bien buena tú te ves bien buena, bien bien buena tú te ves bien buena Bien bien buena tú te ves bien buena, bien bien buena tú te ves bien buena A tus amigas no las corretean, son firmonas y también son feas Una es placa como una manguera, una es corta como una ballena Se monta en estos carros y se lo platea, pero tu mamita tú te ves bien buena Bien bien buena tú te ves bien buena Bien bien buena tú te ves bien buena Una libra de cadera no es cadera Dos libras de cadera no es cadera Tres libras de cadera no es cadera Tú la tienes toda por eso te ves buena Te digo mi amor que tú te ves bien buena Digo corazón que tú te ves bien buena Bien bien buena tú te ves bien buena Bien bien buena tú te ves bien buena Música 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 Gracias por ver el video.